Buenos días chicos, bienvenidos a una nueva clase sobre el primer tema de biología. La anterior clase versaba sobre los bioelementos y las biomoléculas en general, mientras que la clase de hoy se centrará en la molécula más importante para la vida tal y como la conocemos. Esa molécula es el agua. Para daros una idea de la importancia en los seres vivos, fijaos en todos los esfuerzos y gastos que genera la NASA para buscar restos de agua en otros planetas, todo ello para intentar encontrar indicios de vida en estos planetas. Como recordaréis, pues es una cantinela que se repite desde primaria, el agua es el componente más importante de los seres vivos, ya que constituye entre un 70 y un 90% de su peso. Este porcentaje varía dependiendo del tipo de ser vivo estudiado y de otras variables, como el ambiente en el que vive o su edad. Y podemos encontrar el agua en forma de fluidos circulantes, con diversas funciones que dependerán de esas propiedades que vamos a estudiar en este tema, como su capacidad para disolver sustancias iónicas o polares, o para transportar sustancias, o también su función como termorregulador. Por otra parte, el agua forma el medio interno en el que se encuentran las células de los seres vivos pluricelulares, lo cual no es más que un reflejo del hecho de que la vida se originó en el mar. Por último, el agua también interviene, o es el medio en el que suceden numerosas reacciones metabólicas. Si reflexionamos un poco, la característica más visible del agua es que, a temperatura ambiente, es líquida, cosa extraña si consideramos que su peso molecular es de 18, y que otras moléculas de parecido peso molecular se encuentran en estado gaseoso. ¿Cómo es esto posible? Pues porque el estado líquido del agua se debe a su carácter dipolar. ¿Y qué es el carácter dipolar? Para explicar esto, primero debemos recordar la fórmula del agua, es decir, H2O, o como diría Guille, hablamos del monóxido de dihidrógeno. En segundo lugar, debemos recordar la configuración electrónica de los átomos que forman la molécula. De un lado el hidrógeno, con un solo electrón en su corteza, la cual podría acoger hasta dos electrones. Y de otro lado el oxígeno, con seis electrones en su última capa, por lo que le faltan dos electrones para completar dicha capa. Aquí tenéis representada una molécula de agua, en la que podemos ver que los hidrógenos se unen en los orbitales en los que el oxígeno solo tiene un electrón, mediante un enlace covalente, en el que ambos átomos comparten la pareja de electrones, aportados uno por cada uno de los átomos. Así pues, un oxígeno puede establecer dos enlaces covalentes con sendos átomos de hidrógeno, de forma que todos los átomos quedarán con su última capa electrónica completa. Podemos también observar que los átomos de hidrógeno quedan formando un ángulo de 104 grados y medio respecto del oxígeno, como consecuencia de la orientación de los orbitales electrónicos de éste. Y en tercer lugar, debemos revisar la situación del oxígeno en la tabla periódica, y relacionar esta situación con una propiedad, la electronegatividad, que es la propiedad que mide la capacidad de los átomos para retener, o atraer hacia sí, a los electrones. Esta propiedad se incrementa en el sentido que podéis observar en la pantalla. Así que, podemos concluir que el oxígeno tiene una electronegatividad relativamente alta. Por ejemplo, no tan alta como la de los halógenos, en la que la electronegatividad es tan elevada que atraen los electrones de otros átomos y quedan así ionizados, cargados negativamente. Así que, debido a su electronegatividad, el átomo de oxígeno atrae hacia sí la pareja de electrones que comparte con el hidrógeno. Esto genera que dicha pareja de electrones se encuentre, con más probabilidad, en las cercanías del oxígeno, con lo que éste tendrá cierta carga negativa. Resaltamos que es una cuestión de probabilidad de encontrar los electrones más o menos cerca de uno u otro de los átomos que forman el enlace. Que el oxígeno no se queda a los electrones, ya que eso produciría un ion negativo. Y lo que en este caso se produce es una zona con una mayor densidad de carga negativa dentro de la molécula. Por su parte, el hidrógeno, que sólo tiene un protón en su núcleo, tiene poca fuerza para atraer la pareja de electrones compartida, con lo que la probabilidad de encontrar a los electrones cerca del hidrógeno es muy baja, quedando, por tanto, cerca de éste una zona de una densidad de carga relativamente positiva, ya que la carga del protón del hidrógeno no se compensará con su electrón. De esta manera, aunque la molécula de agua es neutra, dicha molécula actuará como un dipolo, es decir, tendrá un polo positivo y un polo negativo, ya que cada hidrógeno tendrá una carga relativamente positiva, mientras que en las proximidades del átomo de oxígeno existirá una carga relativamente negativa. ¿Y qué tiene esto que ver con que el agua sea líquida? Pues mucho. Como las cargas positivas y negativas se atraen, y según hemos dicho, cada molécula de agua tendrá una zona con densidad de carga positiva y una zona con densidad de carga negativa, cuando dos moléculas de agua se aproximen mucho, entre el polo de carga parcial negativa del oxígeno de una de las moléculas y el polo de carga parcial positiva de uno de los hidrógenos de la otra molécula, se establecerá una atracción electrostática, generándose un enlace químico entre ellas. Las uniones realizadas de esta forma se denominan puentes de hidrógeno, y son enlaces débiles y poco duraderos. Esto es debido a que, como los polos positivo y negativo de cada molécula son inestables, estarán apareciendo y desapareciendo continuamente, y cuando desaparecen rompen estas uniones electrostáticas. Ahora bien, enseguida se forman otras nuevas. A continuación, vamos a estudiar las propiedades del agua que dependen de estos enlaces de hidrógeno. Estas propiedades son las siguientes. Primero, la dilatación anómala del agua se produce porque, al contrario de lo que pasa con las demás sustancias, el hielo sólido es menos denso que el agua líquida, y por ello el hielo flota sobre el agua. Este fenómeno se debe a que cuando la temperatura del agua está alrededor de 4 grados, cada molécula de agua puede formar puentes de hidrógeno con otras 4 moléculas, mientras que cuando la temperatura disminuye a 0 grados, se forma una red espacial de moléculas que ocupa un mayor volumen que el agua líquida, ya que deja huecos en su interior. Estos huecos no existen en el agua líquida, debido a su fluidez, con lo que, al no presentar huecos, la estructura flexible del agua líquida ocupa menor volumen que la red de moléculas que forma el hielo, y por lo tanto, tiene mayor densidad. Esta propiedad permite la vida acuática en los climas fríos, ya que cuando llega el invierno y la superficie del agua se congela por contacto con el aire frío, el hielo flota y actúa como aislante, de forma que el agua, en profundidad, se mantiene líquida, separada de la fría atmósfera y apta para la supervivencia de los seres vivos. Por otra parte, la constante dieléctrica es una variable que expresa la oposición que genera la presencia de un disolvente, en este caso el agua, a la atracción electrostática entre iones de signo contrario. Pues bien, el valor de la constante dieléctrica del agua es alto, debido a que las moléculas de agua solvatan a los iones, es decir, los rodean orientando los dipolos del agua con sus cargas relativas de signo contrario al signo del ión, oponiéndose así a la atracción electrostática entre los iones positivos y negativos del soluto disuelto en el agua, iones que no se encuentran y no se atraen por la interacción de las capas de solvatación de las moléculas de agua orientadas a su alrededor. Fíjate que la variable D está dividiendo en la fórmula de la fuerza de atracción entre dos iones de carga opuesta, ya que se opone a la atracción entre estos iones. Así que las moléculas de agua se orientan y rodean a los iones disueltos, pero también a las moléculas polares, formando varias capas de solvatación alrededor de estas, por lo que el agua es muy buen disolvente de este tipo de sustancias. En la figura podéis observar cómo se orientan las moléculas de agua alrededor de una molécula polar. Y también podéis observar cómo los dipolos de agua se orientan alrededor de los iones que forman una red cristalina de una sal, de forma que acaban separando y rodeando, por un lado a un ión positivo y por otro lado se orientan alrededor de un ión negativo. De esta forma se pueden separar y aislar todos los iones de la red cristalina que formaba la sal sólida, disolviéndola por lo tanto. Podemos así concluir que el agua es un buen disolvente, tanto de compuestos polares como de redes iónicas cristalinas. Aunque no pasa lo mismo con las sustancias apolares, que no pueden orientar a las moléculas de agua a su alrededor y por lo tanto son insolubles en ella, ya que el agua no separa entre sí a las moléculas inorgánicas, que se quedan juntas y precipitan. Aprovechamos este momento para reflexionar sobre la condición eléctrica del agua. Si el agua tiene iones positivos y negativos disueltos, estos podrán movilizarse libremente hacia los electrodos de signo contrario de un campo eléctrico que se haya introducido en el agua y, por lo tanto, la disolución conducirá a la corriente eléctrica. Pero, si se trata de agua pura, sin sustancias disueltas, los dipolos que forman cada molécula no podrán moverse en dirección a uno o a otro polo del campo eléctrico, por lo que el agua pura no conducirá a la electricidad. El elevado calor específico es la cantidad de calor necesaria para elevar un grado centígrado la temperatura de un gramo de agua. El calor específico del agua tiene un valor de una caloría por gramo y grado centígrado. Es decir, se necesita mucha energía para calentar el agua y se desprende mucha energía cuando el agua se enfría. Debido a que se necesita mucho calor para cambiar su temperatura, el agua amortigua los cambios de temperatura. Este hecho es comúnmente conocido. Solo tenemos que recordar que los climas de las zonas próximas al mar son más suaves que los de las zonas del interior o que las zonas desérticas en las que la humedad es prácticamente nula, las diferencias de temperatura entre el día y la noche son extremas. Asimismo, el agua actúa como regulador de la temperatura corporal de los seres vivos. ¿Y qué relación tiene todo esto con la polaridad y con los puentes de hidrógeno? Sencillo. Cuando se aporta energía al agua, no toda ella sirve para incrementar la temperatura, sino que una parte de esta energía sí se utiliza para aumentar la temperatura, pero otra parte se utiliza para romper los puentes de hidrógeno. Así que el agua puede absorber y liberar grandes cantidades de energía, de calor, sin que ello suponga que su temperatura suba o baje mucho. Por la misma razón, el agua presenta una conductividad térmica elevada, es decir, conduce el calor con facilidad y evita la acumulación local de calor. Podemos utilizar argumentaciones similares para explicar el elevado calor de vaporización del agua. Para que un líquido pase del estado líquido al gaseoso, es necesario que las moléculas del líquido rompan los enlaces que las mantenían unidas en el estado líquido, en este caso los puentes de hidrógeno. Y como estos son muy débiles, pero muy numerosos, se necesitan grandes cantidades de energía para separar una molécula de agua de las otras cuatro a las que está unida, de forma que esta molécula quedará libre, es decir, pasará al estado gaseoso. La energía se absorbe del medio, así que el entorno pierde temperatura cuando se produce la evaporación del agua. Esta propiedad es la que utilizan los mamíferos cuando sudan para refrescar su cuerpo. El sudor se evapora, absorbiendo el exceso de calor corporal en este cambio de estado. Los puentes de hidrógeno, o en este caso, la falta de ellos en la superficie del agua, también es la causa de la tensión superficial elevada del agua. En la superficie de contacto con el recipiente o con el aire, la cohesión entre las moléculas de agua es mayor que en el interior del líquido, ya que la polaridad no está equilibrada por todo el contorno de la molécula. La consecuencia es que en la superficie del agua se genera una fuerza entre las moléculas que dificulta que cualquier cuerpo las separe, es decir, que dificulta que el agua sea penetrada por otros cuerpos. Esta propiedad en la que permite a muchos insectos caminar por la superficie del agua, y la has comprobado empíricamente cada vez que te tiras de plancha en la piscina. Además, también podemos explicar la capilaridad gracias a los puentes de hidrógeno. Estos enlaces producen una cohesión entre las moléculas de agua. Por otro lado, la polaridad del agua posibilita que las moléculas puedan adherirse a la superficie de otros cuerpos que también sean polares, y el número de estas fuerzas adhesivas es mayor cuanto mayor sea la superficie de contacto entre el agua y la superficie de dicho cuerpo. Supongamos que se trata de un tubo estrecho, un capilar. En este caso, la superficie de contacto entre el agua y el tubo es muy grande, y los puentes de hidrógeno establecidos con las paredes del capilar, junto con la cohesión existente entre las moléculas de agua, permite que ésta ascienda por el capilar. Ahora bien, no pasa lo mismo si el tubo es más grueso, ya que estas fuerzas de ascenso se ven compensadas por el propio peso del agua, que no subirá. Un ejemplo de este fenómeno lo estudiamos en primero cuando tratamos los mecanismos de ascenso de la savia bruta por los delgadísimos capilares del silema. Vamos, por último, a hablar del grado de ionización del agua. El enlace covalente que mantiene unido cada átomo de hidrógeno con el oxígeno es muy fuerte, porque el oxígeno retiene cerca de sí la pareja de electrones que comparten ambos átomos. El electrón del hidrógeno se queda retenido por el núcleo del oxígeno. Por ello, es difícil que un hidrógeno rompa el enlace covalente y se separe del resto de la molécula de agua, dando lugar, por un lado, al ion hidroxilo y por otro lado, al protón. Es decir, la ionización del agua genera un OH con carga negativa y un OH con carga positiva, pero se produce en un número muy bajo de moléculas y cuando sucede, el protón salta a la molécula de agua adyacente, dando lugar a un ion hidrogenión. Así, la disociación iónica del agua se produce de acuerdo con la ecuación. Agua da lugar a un protón y un hidróxilo. Y la velocidad de la reacción en el equilibrio es dependiente de la constante denominada producto iónico del agua, que tiene un valor de 10 elevado a menos 14. Como la cantidad de moles de los dos productos de la reacción, el protón y el hidróxilo, es la misma, las concentraciones de protones y de hidróxilos son iguales. Es decir, es solamente de 1 por 10 elevado a menos 7 moles por litro. Ahora bien, si alguna sustancia se encuentra en disolución en el agua, puede ser que, al disociarse, también aporte iones de hidrógeno, que, sumados a la cantidad de los iones producidos por el agua pura, provocarán un aumento de la concentración de protones, con la consiguiente disminución de la concentración de hidróxilos. O bien, si la sustancia que se disocia genera aniones hidróxilo, provocarán un aumento de la concentración de estos hidróxilos, con la consecuente disminución de la concentración de protones. Las sustancias que incrementan la concentración de protones de la disolución se denominan ácidos, mientras que las sustancias que incrementan la concentración de hidróxilos de la disolución son las bases. Debido a lo pequeño de los valores de concentración de protones de las disoluciones y a la amplitud posible de su variación, para medirla es mejor utilizar una escala logarítmica. Utilizaremos, pues, el logaritmo, en base 10, de la concentración de protones. Eso sí, cambiando el signo para que los valores sean positivos. Al valor obtenido del cálculo del logaritmo, en base 10, de la concentración de protones, cambiando de signo, se denomina pH, y es una medida de la acidez de la disolución. Los valores de pH pueden encontrarse entre 0 y 14. Así pues, estableceremos una escala de pH para valorar la acidez de las disoluciones, en la que el valor 7 representa el pH neutro, ya que la disolución no aporta relativamente más protones ni más hidróxilos que los que ya aportaba el agua. Mientras que los valores menores de 7 son ácidos. Se corresponden con una mayor concentración de protones. Por último, los valores de pH mayores que 7 son básicos y representan una concentración de protones más baja que la del agua pura. Bueno chicos, no quiero cansaros demasiado, así que lo dejaremos por hoy. Eso sí, creo que ya estáis preparados para realizar las actividades de los apuntes desde la 5 a la 12. ¡Ánimo, que no son tantas! ¡Gracias!